Denisse Dumas es modelo, actriz y conductora. Información, nació un 2 de diciembre de 1977. Horóscopo, sagitariano, estado sentimental. En pareja con el famoso actor Martín Campilongo, a quien llama Su Sol. Su programa favorito, Diversión Animal. El programa de entretenimientos y mascotas que muy pronto comenzará a conducir por Telefe. Hijos. Denisse tiene 4 hijos. Isabela, Santino, Ema y Francesca. Sus grandes amores. Una pasión. La familia. Es su tesoro más adorado y el proyecto más grande de su vida. Le gusta posar, la moda y mirar películas los días de lluvia. Una frase. Denisse afirma, estoy viviendo una etapa muy feliz de mi vida. ¡Bienvenida! 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 Y Santiago. ¡Defila! ¡Defila ya porque sí empezamos sin tiempo! ¡Are sexy, atrevida ya! ¡Te anybody's doing us! ¡Bienvenida a la Compa legislativa ahora en la tuNTura! ¡Abrallada! ¡Bienvenida! ¡Grand programa! ¡Bienvenida y otra vez! ¡Mues hacer! ¡Muchas ganas tenemos de que ya empiece el programa! ¡Ay, qué ganas! ¡La verdad que tenemos los avances! ¡Están buenísimos! Es divertido. Y tiene algo que va a estar bueno con el correr de los programas que es que la gente... La idea también es hacerlo con las mascotas de la gente. Telefe.com, Diversión Animal, mandan todo tipo de videos Entonces la idea es videos habilidosos y después traerlos al piso y que muestren sus habilidades Las mascotas son parte de la familia Los que somos mascoteros, no escucha, sea perrito, gato, lo que sea, un pajarito Forman parte de la familia, es un integrante más Se arman las vacaciones, se arma la rutina diaria en relación al perro Si está enfermito, se hay que curarlo Todo, eso es la familia del perro Es parte de la familia Mismo lo que pasa con los famosos que por ahí vienen a mostrar una mascota Uno conoce el marido, los hijos Y parte de esa familia hay mascotas que tienen sus costumbres, su manía Sus pareceres Sus parecidos, eh Y parecidos, que también vamos a hacer dueños y perros parecidos También hay una sección que es Perros de Ley Produce Gerardo Rosín Que cuando me llamó fue gracioso porque la locura de él era Vamos a hacer todas las cosas que se hacen para personas Pero para mascotas Porque hay, digamos, hay perros que merecen ser premiados, homenajeados Terminaba la Rosín, dejaron gracias por venir, eh O sea, un gracias por venir, pero con perros Ya lo conté y dice, necesito otro programa para... Hago un gracias por venir, pero me sientan un perro adelante No, pero es verdad, hay unas historias divinas de perros rescatistas, de lazarillos Perros que el dueño está deprimido y gracias a él se levanta porque no necesita Y esas historias, viste, que son maravillosas, cada tanto aparecen Bueno, el perro que busca a su dueño y camina no sé cuántos kilómetros El perrito que va al cementerio y va a esperar No, eso es terrible Son todo las historias, bueno, películas Nosotros somos re perreros y que ya compramos el programa El japonés que se quedó en la estación de la película Richard Gere Que es verdad que se quedó nueve años separado porque el chabón no volvía Son todo en ese sentido Va a haber tema, ya que hay mucho y nosotros también colaboramos siempre La verdad que esos son verdaderos ídolos Los chicos que rescatan perros, los ponen en adopción El tema de hogares, en el primer programa no porque fue una cuestión de armar En cada programa vamos a dar La idea también es ayudar por el tema de la adopción Porque los hogares lo que más necesitan es familias que adopten Porque la gente que rescata los refugios lo que quieren es darlos en adopción A gente que quiere a los perros y no a estos hijos de puta que los maltratan Y les pegan y los tienen en la calle y demás Exactamente, la idea es empezar a ayudar Yo no puedo que a un hogar por programa, vamos a ver como Pero esas cosas ya con darlas a conocer Mostrar ese máximo No, ayuda mucho, por eso Y el que no es mascotero lo vamos a convencer Hay que convertirlo, hay que convertirlo Claro, hay que convertirlo a todos No sé si vamos a poder convertir a tus hijos Porque tus hijos hablan de vos Te puntúan exactamente Te dan puntaje Es como en tu cara me suena pero de perros Exactamente De hijos ahora para vos Vamos a ver los hijos de Denise, a ver qué dicen Soy Emma, tengo seis años y soy la hija de Denise Yo soy Santino, tengo diez años y soy el hijo de Denise ¿Y vos cuántos años tenés? Uno. Francesca. ¿Sí? Mi mamá cantando para mí es un cinco. Porque se queja un poco y dice que canta mal. Yo, uno. Uno. Porque desafina, dice que canta mal y canta como un gallo cuando es la mañana. A veces canta porque sí mal. Y me da muchas gracias. Para mí mamá baila un poco bien. Le doy un nueve. ¿Te gustan las piruitas? ¿Qué hace? Cinco. Porque no mueve, no tiene articulación, no mueve bien el cuerpo. Mi mamá cuando nos hace dormir yo le doy un nueve porque se queda como una hora para esperar cuando dormimos. Y tiene mucha paciencia. ¿Viste cómo canta la noche? Nani, nani, nani. Y le doy un dios. Bueno mamá, mucha suerte para el programa. Te amo mucho. Y que la pases bien. Yo lo mismo. Chao. Y vino los tres. Y falta Isa, que es la más grande que no estaba. Isabela. Que ya tiene... Isabela, doce. Ay, son una cosa. Qué linda, son niveles. Ahora canto horrible de verdad, ¿eh? Pero el noni noni dijo que bien. Y el noni noni viste que todas más o menos. Sí, pero en una puntuación se me perdió porque dijo, no baila tan bien un nueve. Y montó el movimiento de tu hijo, ¿eh? Él sí es bailarín. No tiene articulaciones, no tiene articulaciones. Qué lindo, ¿eh? Sí, qué lindo. Así que mañana estará toda la familia, 17.30, diversión animal. Sí, lo bueno es eso, que acompañan los chicos y se divierten. Está lleno de cachorros que corren por todos lados. Tenemos desfiles de modas, con ropita. Entonces, es divino el programa para todos. Bueno, mañana 17.30. Ya seguimos con Denise O'Rentobás, pero tenemos un consejo. Vieron que ayer el comercial de leche... La Serenísima. Es impresionante el parecido de las madres con los hijos, ¿no? Viste que ayer les contamos, la de Messi, la de Agüero, son iguales. Siempre es muy emocionante ver un poco de la historia de cómo estos chicos llegaron a ser ídolos. Pero escuchar esto de Boca de las Madres es más emocionante todavía. Si no lo vieron, pueden entrar a la fanpage de... La Serenísima. Que van a encontrarlo junto a más material de esta campaña. Mirá el backstage. Muy bien, muy bien. De las mamás de nuestros ídolos para el Mundial. Si algunas son iguales, es genial. Sí, son iguales. ¿Te vemos parecida al revés a tus hijos? ¿Vos sabés que no? Que solo puse el horno yo. El horno. La genética no quedó. Santino, no sé. ¿Ustedes me ven parecidos? Yo Santino sí le veo... Sí, Santino algo puede ser. Pero también si lo ves a Germán... También tiene su papá. También tiene algo. Sí, sí. Y la chiquita es como una campi. Como una campi. Una campi fiesta. Es más campi. Sí. Y Fran puede ser. Fran sí. Es más mezclada. Sí, más mezclada. Me parece. Con la última vamos ahí. Si tuviera uno más ahí, lo saco igualito. ¿Pensás uno más? No, no, no. No, me quedo sin marina. Pará, ¿y cuatro pensabas? Cuando fuiste mambo por primera vez. Y sí, quería una familia grande. ¿Querías? Sí, me gusta el... ¿Te gusta el quilombo? Me gusta el quilombo. Me gusta, invitan amigos sin parar. Siempre hay gente, siempre tiene que hacer la heladera. Claro, siempre tiene que hacer la heladera. Ya vimos tu heladera en Mar del Plata con pía. ¿Recuerdan la temporada? Los postrecitos. Claro. Que no quiere comprar a mi marido. Hay disputa de manzana. Estos postrecitos están de madre. Decía Campi y yo... Más postrecitos. Compró manzana. ¿Por qué? No, que Martín, cuando hay mucho así ruido, ruido, lo veo que disimuladamente agarra una servilleta de papel, mirá lo que hace. La mastica, arma un tapón y se lo pone. No, jurame. Y yo hay veces que me doy cuenta que le estoy hablando, hablando y él así. Y él así. Y le veo y le digo, ¡taco los tapones! O sea, se mutea a sí mismo. Por eso aguantamos tanto. Por eso me soporta. Y eso, ¿y alguna otra máscara, caracterización? Y se pone peluca y no le ve los tapones. Es una buena. Bueno, Denise, mañana estaremos todos viendo tu programa. Gracias, chicos. 17.30 por la pantalla de Telefe. Gracias por venir. Diversión Animal con la señora Denise Dumas. ¡Bravo! ¡Nos vemos!